La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha rechazado el recurso de María Salmerón para eludir su ingreso en prisión, por lo que tendría que entrar en la cárcel Sevilla 1 el próximo viernes por no permitir a su ex marido, condenado por violencia machista, ver a la hija de ambos cuando era menor de edad. Salmerón lo ha comunicado a los periodistas antes de entregar más de 100.000 firmas de apoyo a su causa en la delegación del gobierno en Andalucía. No nos han admitido el recurso, no lo fundamenta, solamente dice que no, no nos admite tampoco la apelación, con lo cual hoy mismo se ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el cual se pide la suspensión mientras que la audiencia resuelva porque se me están vulnerando todos los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano o ciudadana con un inminente ingreso en prisión. Si no ha hecho a un delincuente un asesino o alguien con delitos de sangre no se le haría lo que se me está haciendo a mí. Recordemos que Salmerón ha formulado ante el Ministerio de Justicia un recurso de reposición contra la decisión de dicho departamento de rechazar sus solicitudes de cancelación de antecedentes penales, reclamando anular tales decisiones por indefensión. Su situación, según ha considerado, roza la prevaricación, tras lo cual ha precisado que ella confía en la justicia como sistema, pero no en algunos jueces. Mi hija se queda sin su madre, se queda sin su sustento y no sé por qué este empecinamiento de esta señora jueza en llevar a cabo el mandato que ella hizo en un principio. La mujer, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta la resolución dictada este mismo miércoles.